Dice que no tiene sentimientos Pero que cabrón se enoca cuando la hosteo Le gusta jugar pero el peor es que nunca pierdo La dejo ganar pero no me suendo yo quiero Mami tú tan horny, ya tan niña bueno Tú tan fucker, ya siempre tan tierno No eres vino pa' tomarte en serio Nos gustamos pero no para ponernos Tú tan horny, yo tan niño bueno Tú tan fucker, yo siempre tan tierno No eres vino pa' tomarte en serio Nos gustamos pero no para ponernos Para ti no hay peda y peda En este mundo hay más culos que estrellas Y me gustas pero tampoco tanto pa' que te creas Humildemente mejores que tú me pelan Y solas llegan No eres mi trabajo pa' andar cuidando el puesto No estoy pa' seguirte mami ni que fuera perro Parece más que tú te volviste pura juego Yo tan aburrido pues contigo me entretengo Y a mí no nada, ni a pedo voy a perder Ni tú tampoco pa' que no seas mi güey Ni que fuera bárbara porque yo me quiera poner Muy bonita y todo pero soltero me siento al cien Tú tan horny, yo tan niño bueno Tú tan fucker, yo siempre tan tierno No eres vino pa' tomarte en serio Nos gustamos pero no para ponernos Tú tan horny, yo tan niño bueno Tú tan fucker, yo siempre tan tierno No eres vino pa' tomarte en serio Nos gustamos pero no para ponernos Baby, una probadita na' más Aclarando pa' que después no venga con drama Sé que soy la palabra clave del crucigrama Por eso me llama, pa' matar las ganas Y en la disco, un par de botellas Que yo me bebo pensando en ella Yo no estoy pa' morir desde lejos Se me nota una probadita pa' sudar la última gota No, maná, soy un gimeladito a los juegos Nunca relaciones o se queda para luego Como dicen en México, qué pedo Si quieres reggaetón fácilmente te me pego Porque tú tan horny, yo tan niño bueno Tú tan fucker, yo siempre tan tierno No eres vino pa' tomarte en serio Nos gustamos pero no para ponernos Tú tan horny, yo tan niño bueno Tú tan fucker, yo siempre tan tierno No eres vino pa' tomarte en serio Nos gustamos pero no para ponernos Así es, yeah, briso, esa morena Aquí no hay pelea, pelea, pelea Aquí no hay pelea, pelea, pelea Aquí no hay pelea, pelea, pelea A ti me puedes más gustando, espero no puedo ponerme